Es un encuentro ajedrecístico a nivel infanto-juvenil, en el cual vienen a enfrentarse las mismas localidades que la vez pasada, San Agustín, Santa Fe, Fran, Pilar y San Carlos Norte. Tenemos 49 escritos, la verdad que es muy buena convocatoria, tanto de padres como tíos, vecinos, primos y abuelos que vinieron a ver a todos sus parientes. ¿Cómo es la temática de un torneo de ajedrez? Bueno, la temática se van inscribiendo, después se hace un sorteo en el cual se va sortiendo el que se nombra primero el de blanca y el segundo de negras y a medida que van ganando o perdiendo le van avisando al árbitro del torneo para que lo vayan parejando con otros jugadores. Vemos una gran cantidad de gente, ¿cuántos participantes, cuántos competidores hoy están concurriendo a este encuentro? 49 escritos tenemos, un número la verdad que nos sobrepasó, pensamos juntar 35, 40 y sin embargo en el último momento se inscribieron casi 14, 15 más que la verdad que es un dato muy interesante para lo que es la disciplina. Una disciplina que está un poco media apagada en la zona pero de a poco la estamos reviviendo. Algo que también notaba es el acompañamiento de la familia. Sí, la verdad que es una disciplina que es poco conocida, entonces los padres se asombran mucho que estén dos chicos jugando, enfrentándose en silencio a comparación de otro deporte, por ejemplo el fútbol, el básquet y demás que siempre están en los griguitos y demás, esto es un silencio total, lo podés observar que no, como vuelve una mosca, un silencio tremendo y los padres sorprenden a eso porque dicen, los chicos, ¿cómo puede ser que el mío sea tan revoltoso y acá esté tranquilo? En general Carlos Marcos, si bien este es el primer torneo que se organiza en el año Este es el segundo en el año, este es el primero en San Carlos Norte Ya venimos de un encuentro previo el 5 de noviembre en la localidad Pilar que bueno, de ahí quedamos prendidos y enganchados junto con mi compañero Franco Cignetti que somos los que estamos al frente del taller acá en San Carlos Norte y dijimos, si salió lindo allá, vamos a traerlo para acá Vemos que también acompaña la Federación de Ajedrez de Santa Fe, ¿no? La Asociación Santa Fecina de Ajedrez junto con Andrés Arla, que es uno de los presidentes de la institución siempre está presente, nos pasa documentación, está atento siempre a las novedades vino a arbitrarnos el torneo con su compañera también de la asociación